¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel? El contrapunto noticias de la revista Transición de Contacto Policial y de la red Testimonio Martes 23 de mayo del 2022 Edición 23 de los Comentaristas Como siempre, les tengo el placer que sea acompañado por Pedro Né Pedro No, de la revista Red Testimonio ¿Qué pasó, Sebastián? Pues aquí nuevamente una edición más de los comentaristas Pues efectivamente sigue la ebullición de los asuntos políticos Pues el pasado domingo estuvo el debate de los candidatos a la gobernadora El sábado pasado, efectivamente Y ayer pues se dieron unos movimientos por parte de unos políticos que están en un partido Y ven que no cuaja su proyecto y se suma a otro que está peor Así que, de Guatemala, Guatepeor Exacto, se pasa en Guatemala, Guatepeor Entonces no sé por ese proyecto que publican las personas De que, en fin, así se las brincan ellos Martín Vázquez de la revista Contacto Policial Hola amigo, excelente día Espero que todo esté bien Hoy es un día muy agradable Entre calorcito y sombreta Pero más que nada, quiero comentarles que El respeto se gana Y en la política Se ha perdido el respeto, se ha perdido la dignidad En algunos candidatos Eso lo vamos a dar a conocer más al rato Porque vale la pena que usted esté bien informado Que usted tome una decisión El 5 de junio a la hora de votar Enrique Vial, de la revista Transición Pues buenos días a todos Y gracias por un programa más Pues hablaremos de la traición Al partido revolucionario institucional Que hace la candidata Grady Burgos, creo que se llama esta mujer Una candidata A ver que no traía nada Ni posibilidades de llegar a un reintegro Se pasa hoy con Laura Fernández Pero demuestra más incapacidad de ella Creo que era dirigente de una organización De tantas organizaciones nacionales Que hay del PRI De la mujer Y que nunca ha tenido una representación clara Hacia el sector femenino O ha hecho un trabajo real Para las mujeres Y lo que hoy demostró el día de ayer De salir como las ratas Por la puerta de atrás Las ratas que abandonan el barco Cuando se están hundiendo Fue la primera Grady Burgos Exactamente ¿Cómo vieron el debate? ¿Era lo que esperaban? ¿O era más de lo mismo? Más de lo mismo, efectivamente Habíamos comentado que En los debates de la Coparmex De otros grupos que organizaban En la Canaco La ausencia de Mara les ama Porque lo que habíamos comentado Era que estaban Laura como Pech Estaban ávidos de que llegue Y tirarles una vez al anzuelo Hice la yugular Y efectivamente vimos que así fue En el debate del IECRO Efectivamente hizo presencia a Mara Es un debate oficial Que así se le llama Aunque también todos son oficiales Porque tiene su formulismo Y vimos que una Laura Donde pues ya se esperaba Que se le vaya encima Le empezó a decir de todo Pero Mara no se desesperó Ella fue muy ecuánime Muy centrada a lo que fue Nada más señaló ciertas circunstancias Fue muy escueta Muy tajante Y clara en cuanto a sus proyectos Y no se metió con ellos Martín Efectivamente este debate Como dice aquí el compañero Pedro no cantó Es un debate Donde ya Tal parece que se puso de acuerdo El doctor Pech Con Laura Con Laura Para De momento que llegó Empezaron rápidamente Casi 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 La jalaban Y la tiraban Pero La sorpresa fue que Mara Lezama Ni siquiera mencionó El nombre de Laura Fernández Si No vamos a enseñar Ella dijo Con inteligencia Con sapiencia Dijo las cosas Elegantemente Le puso dos cachetadas Con guante blanco A Laura Fernández La tumbó La jaló del pelo La arañó Sin que ella se despeinara Con palabras ecuánime Le contestó Les Mostró El número De averiguación previa Donde Está denunciada penalmente Y eso fue lo que Le 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 calentó Le Le caló A este A Laura Fernández Porque cuando le tocó Su turno nuevamente De hablar Le 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 De una manera Al decir Nunca me hubieses tocado Porque Pero cuando Ya demostró Que si hay denuncias En contra Del esposo Como que le bajó De tono Laura Fernández Le bajó de tono Y se fue hundiendo Se fue hundiendo La arena movediza Apagarse Así es Definitivamente Para Mi Visión Mara Fue muy inteligente Tuvo mucha capacidad Para poder Poder Estar Cada una De las Preguntas Y además Dio propuestas Enrique Leal Tu opinión Con lo que habíamos hablado En programas Pasados El doctor Garrapata Salió Como una Villena Acusando Y haciendo Con otros Candidatos Para acusar A la Candidata Puntera Pero No hubieron Propuestas Parte Ataque De los Candidatos La Candidata Que yo vi Más Centrada En el Debate Fue Amara Lezama En Segundo Lugar A Lady Henry Y Los Demás Se dedicaron Más A atacar Nibardo Comentó Algo Muy Cierto Que El pueblo Te va a Castigar Si no Gobiernas Bien Y él Lo castigó En la Reelección A presidente Municipal Tanto Así que Perdió En Su Municipio Y Pues Es lo Que se Esperaba En el Debate Los Ataques Contra La Candidata Puntera Si Recordemos Que Nibardo Perdió En las Elecciones Pasadas El Doctor Pech Perdió Con la Gobernatura En 2016 Leslie Ya había Perdido Para Disputaciones En Las Elecciones Pasadas En 2018 Y 2021 En 2018 Perdió Para Federal Así Es Y Mara Ha Ganado Las Dos Que Ha Ganado Y Va Por La Tercera La Tercera Viene La Tercera Y Todo Para Indicar Que Si También La Va A Ganar Porque Te Acuerdas Que Sacan El 40% Y Laura 21 Y El Que Están En Es En Cuesta Ya Tiene 16 Puntos Empezó Con 9 Y Ahorita Tiene 16 El Que Si Va Creciendo El Pech Y Corre Riesgo Laura De Empezó Ya El Clima Cambio Clima Y Ya Sabes Las Carreteras No Son Muy Seguras En Fin De Semana Y Por Eso Decidimos Quedarnos Estuvimos Muy Pendiente Seguimos Desde El Principio Hasta El Final Y Es Por Eso Que Me Atrevo A Decir Yo Que La Hora Fue Muy Inteligente Perdón Este Mara Lezama Fue Muy Inteligente Hora Cayo En Su Propio Juego Pero Se Nota La Desesperación De Laura Configurar Y Tratar De Levantar Las En Las Encuestas Pero Esto En Llegó De Llegó A Proponer Llegó A Atacar Y Que Dijo De Nuevo Nada Todo Lo El Tema De Mayra Que Hace 20 30 Años Son Temas Que Ya Fueron Aclarados Son Temas Que Demuestran Que No Tienen Capacidad Demuestran Que No Tienen Una Visión Diferente Que No Traen Nada Fresco Para Ofrecerle A La Ciudadanía Quiere Cosas Buenas Quiere Cosas Nuevas Quiere Escuchar Algo Que Realmente Estén Convencidos Para Poder Llegar A La Y Depositar El Voto Ahora Lo Que Si Es Nuevo Y Eso Es Claro Que También Le Molestó A Laura Las Denuncias Ayer Hace Una Conferencia Dice No Pues Le Hace La Pregunta Oye Que Paso Con Las Denuncias Dice No 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 Tengo Ninguna Denuncia Cuando En El Debate Le Secaron Sendas Pancartas Donde Dice Denuncia A Presión Previa Con Número De Carpeta Ahí Están Las Denuncias Incluso La Alcaldesa De Puerto Morelos Muestra Las Denuncias En Dos Conferencias De Prensa Que Hizo Mostró Las Evidencias Exactamente Y Dijo Que No Que Ella Dejó Todo Transparente Todo Exactamente Pues Ese Es El Tema Es Que No Existen Denuncias Hay Un Amparo Entonces Por Que Se Amparo Si Dice Ella Que No Hay Denuncias Porque Es Amparo Es El Dilema No Es La Pregunta El Debate Que Se Resió El Sábado Ustedes Creen Que Cambia La Percepción De La Gente En Votar O Va O Con Eso Va Hay Más Gente A Las Urnas O No Cambia Nada Yo En Particular Tengo Bueno Veo Que La Gente Ya Tomó Su Decisión La Gente Ya Tiene Definido Cómo Va Votar Por Quien Va Votar Y No Creo Que Va Haber Mucha Justicia De Votantes Exactamente Para Mí Que Existen Por Lo Políticas Le Mete Miedo Para Que Te Asusten Que No Vayas A Votar Pero En Fin La Gente Ya Está Acostumbrado A Esa Temática Y Yo Creo Que Si Van A Sali Votar Pues Es Es Una Realidad Es Un Hecho La Ciudad Ya Tomó Una Decisión De He He Visto Yo En En El Face Que Van A Votar Por Moreno Porque Es El Proyecto De Ya Sabes Quien Y Por Esa Razón Van A Votar Y Aseguran Que En Quintana Roo Se Va A Vestir De Guinda Lo Que Si No Te Puedo Asegurar En Una Parte Es Que Todos Los Diputados Vayan A Ganar Vayan A Ganar Las Elecciones Hay Diputados Hay Diputados Que Van A Perder No Hay Carro Completo No Hay Carro Completo Ni Percepción Pues La Gente Va A Votar No Solamente Por El Proceso Electoral Sino Por El Hartazgo Que Tienen Contra Huacán En La Voz Pópula En Las Regiones Ya Se Está Corriendo La Voz De Votar Para Sacar Esta Empresa Ya De Definitivamente De Los Cuatro Municipios Donde Tiene La Concesión Aguacán Y Lógico Este Va A Ser Un Voto De Rebote Hacia Morena Y Hacia El Verde Que Va A Llevar A Mar A La Gobernatura Y Yo Concido Con Martín Algunas Diputaciones De La Alianza Se Van A Perder Está En Riesgo El Distrito 2 Que No Se Va A Perder Ni Por Morena Ni Por El Verde Pero Uno Los Tiene Que Ganar Que Son Los Más Punteros Y Al Parecer El Que Va Encabezando En el 2 Puede Ser El Candidato De Morena Por El Voto De Rebote Que Pueda Tener ¿Y El 8 Que Opina Donde Está Frank Pues A Hanny Le Está La Suplente Le Está Haciendo La Campaña Porque Hanny Lo Pela Pues Te Propia Estructura Tome Cuenta Que Hanis Fue El Judas Acusa Mara Lo Demanda Mara Y Al Final Pues Se Suma Con Mara Entonces Demuestra Que No Tiene Ideología Que No Tiene Principios Y Que Nada Más Está Buscando El Hace Un Año Estabas Despotricando Contra Ella Cuando Fuiste Regidor Decías Que La Acusaba De Camiones La Acusaba De Todo A ver Por De La Voz Tiene Ganas De Hablar Vas A Votar Por Laura Fernández No Que Barbaridad Bueno Ya Cumplió Con Su Cometido Si Esta Como Cambian De Convicciones Los Políticos Casualmente Ayer En la Conferencia Presiden De La Ustedes Hablaban Tres Candidatos De Diputados Uno Del PRI Y dos De Más De Los Distritos 7 2 Y 14 Renunciaron A Sus Partidos Traicionando Convicciones Siendo Desleales Y Sumándose A Una Coalición Que Tampoco Tiene Futuro Con Las Tremendas Acusaciones Que Pesan Sobre Su Candidata Te Sumas A Una Candidata Donde Tiene Denuncias Tiene Señalamiento De Fraude Tiene Señalamiento De Que No Tiene Convicción De Que Viene De Un Partido Viene De Este Partido Y Al Final Donde Se Acomode Pues Allí Está Vamos A Hacer Un Poquito De Memoria ¿Quién Es Solís Oscar Solís Oscar Solís Viene De Las Combis De Transporte Maya Maya Caribe Viene De Maya Caribe En Maya Caribe Cue Administrador Donde Salió Muy Mal Administración Por Su Prepotencia Por Su Forma Agresiva De 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 Expresarse Con Los Compañeros Y La Mala Administración Él Quiso Ser También Libre El Sindicato Nunca Pudo Lograr Imagínate No Pudo Lograr Un Sindicato De Taxista Crees Tú Que Va A Poder Lograr Una Diputación Pero Eso No Le Preocupa El Partido Más Porque Cruce Un Pero Vamos Para Saber Quién Es Quién Ahora Él Dice Él Dice Que Todos Los Votos De 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 Los Taxistas Están Con A Eso Voy O sea Hay Un Señor Que Yo Público Allá Que Dice No Dice Ese Señor Está Equivocado Yo No Soy Borrego Para Que Me Vendan Que Se Vaya Él Él Se Va Solo Las Estructuras Se Quedan Con El Mas Nosotros Estamos Para Apoyar A Nuestro Candidato A Gobernador Este Mena Anibardo Mena Entonces Él Dice Nosotros No Nos Vamos Con Él Entonces ¿Qué Es Lo Que Se Llevó Realmente A Fernández A Su Lado Nada A Un Ex Líder Que No Tiene Ni Si Quiere El Voto De Su propia Familia Imagínate Y Quién Es Burgo Platícanos Tú Una Dirección Nacional De Mujeres De Tantas Que Hay En El PRI Porque Realmente No Hay Representación Total Si Nada Más Es El Puro Nombre De La Persona Pero Si No Hay Nada No Hay Nada No Hay Un Trabajo Detrás Algún Tiempo Se Quiso Colgar Del Trabajo De Lupita Coser Y Del Grupo 711 Cuando Estaban Limpiando Escuelas Y Todo Pero Es Trabajo De Lupita No Es De Gratis Burgos Y Pues No Tiene Nada No Trae Nada 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 Que Pueda Aportar Ahora Si A La Campaña De Laura Nada Más Que Ella Y Sus Hijos Pero Ni Aún Así Porque Hay Personas Que No Les Gusta La Los Trae El Más Si Así Fuera Estoy Seguro Estoy Segurísimo Que Ni Solís Ni Burgos Vieran Renunciado A su Candidatura Porque Tenían Asegurado De Que Ellos Iban A Ser Dicen Como Comentaba Un Compañero Ayer Que Se Dice Pues En Que Afecta Se Va Gladys Se Va Solís Ellos Juntos No Llenan Ni Una Combi Así Que No Afecta Yo Creo Que La Puntera Anoche No Durmió Realmente En Estas Elecciones No Durmió Anoche Pensando Como Le Va A Hacer Para Contrarrestar Todo Esto Porque Son Millones Miles De Gente Que Ya Se Fueron Con El Más Y La Manifestación De Ayer En Vero De Ayudar A La Perjudica Volvemos A Lo Mismo Se Suma Una Persona Non Grata Es Se Perdió Maya Caribe Desaparece Maya Caribe Y Dicen Ahora Que Hacemos Empiezan Las Quiebras De Las Concesiones Se Abaratan El Costo De Las Concesiones Que Al Grado Que Ahorita No Han Podido Elevarse Del Costo Y Los Dueños De De Las Concesiones Tienen Problemas Para Subsistir Porque Ahorita Hay Cómit Por Todos Lados Y Eso No Lo Cuidaron Ellos Como Administradores Ahora Que Cuentas Le Entregará Candy Ayuso Que Es La Coordinadora De Candidatos Diputados Al PRI Si Se Le Están Llegar Candidatos Es Ahí Donde Ya Se Venía A ver Esto Ya Había Por Ahí De Que Nunca Le Interesó El Partido Quien A Candy Nunca Le Interesó El Partido A Ella La Gente Se Acercaban Los Líderes Y Todo Simple Sencillamente Jamás Lo Volteaba A ver Y Esta 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 Es La Respuesta Esto Es Lo Que Sembro Esta Es La Factura Que Están Cobrando Ustedes Creen Que Se Podrían Ir Más Gente De Los Partidos Estamos Ya En la Recta A Estas Alturas Es Un Poco Difícil Pero Al Contrario Yo Creo Que En Los Últimos Días Cuando Todo Mundo Pueda Del Pan Martínez Arcila Eso No Lo Ha Dicho Este Es Un Veleta De Primera Un Traidor Incluso Eso No 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 Lo Ha Comentado El Tiempo Eran Periodistas Después Son Panistas Panistas Periodistas Entonces El Como Es El Mucha Gente Lo Conoce Mucha Gente Lo Aprecia Y De Ahí Se Lo Lleva A Carlos Joaquín A La Administración En Finanzas En Chetumal En La Capital Y No Hace Poco Anuncia Su Salida Y Se Pasa Morena Este Es Un Miembro Que En El Cual Tiene Tiene Representatividad Más Que Otros Camiones Le Pagaba A Pedro Por Su Cheque Todo Trabajo Se Tiene Que Renumerar Eso Es Claro Recordemos Igual Que Recientemente En Carrillo Puerto Todo El Si Les Afecta Grandemente Porque Son Gente Que Si Son De Nombres De Renombre Y Que Pesan En El Partido Porque Toman Decisiones De Grupo Exactamente Ahora Lo que Veamos Solís Y Esa Persona No Lo Vemos De Gladys No Levantó Como Candidata La Gente No No La Quiere La Gente No La Recibe Y Lo Único Que Fue La Desesperación De Buscar Y Tratar De Vivir De Alguien Porque Creo Que Con Nicomara La Querían Entonces Lo Único Que Le Quedó Fue Laura Fernández No Tenía Otra Opción Pues Si Ella Quiere Quiere Como Dicen Vulgarmente Mamar De La Ubre Y Tiene Miedo No Haga Ubre Para Ella Que Claro Decís Que No Camino Más Allá Que Del Salón De Belleza Ahí Nada La Vieron Recta Final Once Días Ya Van A Despediéndose En Cada Uno De Los Municipios Seguramente En Cuenta Regresiva Ahora Lo Están Preocupadísimos Están Negociando Están Preocupadísimos Porque Este Por las Denuncias Penales Que Hay En Contra De La Candidata Y Me Atrevo A Decir Porque En Redes Sociales Lo Leí Que Este Esperan Que La Ahora Sea Detenida Así A Ese Nivel Enrique Lial Ultima Ultima Para Cerrar Pues Vamos A Ver Que Pasen Estos Días En El Proceso Electoral No Solamente Hacia A Los Candidatos A La Gobernatura Sino Los Candidatos Al Congreso Del Estado Que Es Una Pieza Muy Importante De Lo Que Ahora Si De La Vida De Quintana Roo Porque Son Los Que Aprueban Las Leyes Y Hacen Las Propuestas Y Esperemos Más Golpes Bajos En Estos Días Pero Realmente Si Van Abandonar Los Partidos Donde Militaron Y Demuestran De Que No Tienen Ninguna Convisión Y Compromiso Con Más Que Los Intereses Personales De Ellos De Llevar Agua A Su Propio Molino Efectivamente Esto Ya Este Es Una Cuestión Que El Pueblo Ya Decidió Ahorita Para Hacer Una Alianza Entre Partidos Para Gobernadores No Creo Que Les De El Tiempo Para Hacerla Como Debe De Ser Para Hacer Ese Protocolo No Creo Que Les De El Tiempo Algo Quiere Decir Algo Quiere Decir Y No La Voz Pero Bueno Vamos A Vamos A Darle La Voz A Ver Amigo Que Quiere Decir A Ver Dinos Creo Que Andas Buscando La Garrapata De Pecho Si Efectivamente Yo Este Considero De Que Las Adhesiones De Ayer No Causaron Ni Un Impacto No No Beneficio No Algún Beneficio Por Lo Tanto Que En Estos Días Que Vienen Podrían Haber Nuevas Renuncias Nuevas Adhesiones Pero Hasta El Momento De 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 Que Lo Cambie De Que Cambie En El Porcentaje Morena Para Adelante Ya Está Muy Difícil Ya Estas Alturas No 11 Días Comentadas Es Muy Difícil De Que La Al 21 Por Alcances Al 50 No Si No Lo Hiciste En 40 Días No Lo Vas Perdón Este Fíjense Que Ayer Platicaba Yo Con Un Viejo Político Y Conocedor Y Me Pidió De Favor Que Pues No Este No Mencionara Su Nombre Y Lo Voy A Respetar Porque Él Así Lo Pidió Pero Me Dice Que Todo Lo Que Está Sucediendo En Cancún Es Obra De La Política Se Está Recrudeciendo La Violencia Los Ataques A Los Bares Las Mantas Que Aparecen Las Denuncias Que Eso Y Lo Que Esto Es Obra De Para Debilitar A Una Candidata Es Correcto Para Debilitar A La Candidata Pontera Porque Dicen Muchos Oiga Pero Es Que Mara Tiene A Cancún Unido En La Delincuencia Aquí Hay Un Tema Muy Importante Que La Seguridad De Todo El Estado No Solamente De Cancún Le Compete Únicamente Al Gobierno Del Estado Porque Ellos Crearon Un Mando Único Y Ese Abarca Los 11 Municipios Y El Primer Comandante Del Mando Único Es Precisamente Carlos Joaquín Gobernador Constitucional Del Estado Que Es Del PAN PRD Entonces Si hay Seguridad A quien Le compete Le compete Al Gobernador Del Estado Por Conducto De De Lo Que Es La Fiscalía Y El Mando Único Al Gobernador Porque Ya No Gobierna Bueno Ese Era Un Comentario Que Se Me Estaba Pasando Y Yo Analizando Pues Efectivamente Porque Antes De Las Campañas Pues No Había Tanto Tanto Recruyimiento En Violencia Pero Es Una Estrategia Perversa Para Desvirtuar Al Partido Pontero A La Candidata Pontera Pero Bueno Cada Quien Que Tome Su Decisión Este Es Junio Voten A En Contra De Aguacán Gracias Fuera Aguacán Soy Sergio Masté Para Los Comentaristas Edición 24 Nos Vemos El Próximo Jueves A Las 11 De La Mañana Pero ¿Por qué Haces Así? Hasta Luego La De 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 Y Gracias por ver el video.